Avanza la Paz con Legalidad. Tuvimos la octava sesión plenaria de la alta instancia de género donde se revisan los significativos avances que tenemos en esos 51 indicadores. Muchas gracias a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez por su liderazgo. Los jóvenes quieren hacer parte de la implementación de la política de Paz con Legalidad. Estuvimos en Medellín con 40 comunicadores absolutamente comprometidos o ceros de la Paz con Legalidad, afros, indígenas, campesinos, particularmente de Cauca, de Sucre y de Antioquia. Las víctimas están en el centro de toda nuestra atención. Muchas gracias al doctor Ramón de la Unidad de Víctimas por haber cerrado un nuevo compensación colectiva. Lo hicimos en Villagarzón, en el Pucumayo, 625 millones. La reincorporación está dentro de nuestras prioridades. Estamos acompañando a los 13 mil excombatientes que están en ese proceso. Entregamos un predio más. Con esto ya tenemos 7, 42 hectáreas en el antiguo espacio territorial del Estrecho, en el Patía, en Cauca, 48 excombatientes y sus familias. Un muy buen esfuerzo de Miriam y del doctor Andrés. Los planes de desarrollo con enfoque territorial es la estrategia para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Durante esta semana tuvimos tres sesiones institucionales, 55 entidades del orden nacional, todos los de alcaldes, los representantes de las gobernaciones, la cooperación internacional. Estuvimos en el sur de Córdoba, estuvimos en el del Catatujo, sostenible y muy especial el que realizamos para el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueno. En materia de desarrollo rural integral, un agradecimiento a la Agencia de Desarrollo Rural. Entregamos 44 mil alevinos de trucha arcoíris. Esto para 80 productores de familias indígenas en los resguardos de males de Gran Maya y del Cumural, más de 560 millones de pesos.